¿Qué es la sentencia? A Segovia XXI la nada despreciable cifra de 4.187.000 euros. Que todo esto empieza cuando Fomento Territorial reclama 287.000 euros a Segovia XXI. Dato muy importante porque no es Segovia XXI quien se da cuenta y quien reclama a Fomento Territorial. Sino que es Fomento Territorial quien reclama 287.000 euros a Segovia XXI. Y claro, en ese momento hay que presentar cuentas. En ese momento hay que presentar contratos. Y en ese momento hay que presentar cobros en el juzgado. Y en ese momento, en es el que se descubre, se descubre que durante seis años, que durante seis años, de enero del 2006 a noviembre del 2012, durante seis años, se han estado realizando ingresos indebidos de nuestro dinero, del dinero de todos los segovianos, a una empresa privada, Fomento Territorial. Ni más ni menos que 5.323.000 euros. Que no sé si están en Suiza ya. Dada la situación en la que nos encontramos y los últimos datos periodísticos de muchas personas, yo creo que esto hasta puede estar en Suiza ya. Digo, pero nadie ha preguntado por qué se pagaron 5.323.000 euros durante seis años a una empresa particular de un dinero público. ¿Quién es el responsable? ¿Dónde estaba Jesús Postigo en el año 2006 al 2012? ¿Dónde estaba Francisco Vázquez? Pero estos dos personajes, concejales del Ayuntamiento de Segovia y responsables de Segovia XXI, nos tendrán que explicar algún día, no sé si aquí o en otros sitios, dónde estaban y por qué se pagaron esos 5.323.000 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!